Y yo, vaya caraja que tiene tu primo, ¿eh? Hace más de una hora que lo mandé por los churros, y todavía no ha llegado. Y yo, mi primo tiene una caraja enorme, pero tú tienes casa. A mí hay que mandarlo hasta Cádiz para comprar churros. Hombre, es que como los churros de la guapa, en ningún lado, ¿oí? Mira, es verdad, bicha, pero mira quién está por ahí. El rey de Roma, que por la bambalina asoma. Y yo, ¿qué trae este tío, joe? Yo le voy a preguntar, primo, ¿qué clase de pájaros es ese? Los ignoro. Uy, qué ignorito más bonito, mirá. Que no lo sé, cojones, que no lo sé. Llévatelo, porque llevo cargando con el paro desde Cádiz. ¿A dónde me ha mandado por churros, yo? ¿A dónde me ha mandado? Que yo, a la guapa, la guapa. A la guapa no la has costrado por ningún lado. Me ha harto de dar la puerta por todo Cádiz y no te vea, picha. Al final he tenido que comprar los churros en frente del Champions. En una que una es harta de fera. También he traído el diario, cojones. ¿Para entrenar un poquito de cómo embarcando va? Nada. El diario es de cuarteta antiguo, joe. Ya lo que se lleva es esto. Internet. ¿Qué? ¿Qué? En Chupolay. ¿Qué, no lo es? Eso no, esos 125, cojones, arriba. ¿Qué, no lo es? ¿Qué, no lo es? ¿Qué, no lo es? 220, 220. Mira, os voy a enseñar una página. Esta es. Mira. ¡Uy, qué guarra es! ¡Uy! ¡Una página guarra! ¡Qué guarra! ¿Esa qué? ¿La del Playboy? No, pinche. La del Troy. Quita, quita eso, piché. Quita eso, cojones. Bueno, entonces, ¿qué ponemos ahora? Vamos a poner, por ejemplo, algo más agradable. La de la cabalgata de los reyes. Ay, venga, vale. Venga. Voy a preparar yo una tapita. ¿Os gusta jamón? Uy, el amor, pichado. ¿No tonto o qué? ¿No está la llamada jamón? Cabalgatadelosreyes.com. ¡Ping, pong! Mira. Qué bonita la cabalgata, ¿no? Tela. Y mira, qué de gente de carnaval la cabalgata, ¿eh? Verdad, verdad. El mato del rey mago. Un buen cuartetero, sí señor. Eso que parecen dos carteros reales es uno solo. Y es el Pastrana. ¿Pastrana? El Pastrana no sabe quién es. Este hombre gordo, para qué vamos a decir otra cosa, que salía con Julio Pardo antes. Y en la Orquesta Cádiz. Ah, el que sale era con Kiko Samoa. Pero él estaba tremendo. ¿Qué? Pues a mí me han dicho que de la cabalgata no solo ni un caramelo. Todo solo comió él. Tenía que mantenerlo, piché. No, dejarse de rollo, cojones, que le va a pasar a jamón. Piché, me habéis dejado con toda la cana. ¿No se me habrá comido Pastrana? Poquillo, ya que hemos hablado de carnaval un poquito, vamos a meternos en una página de carnaval, ¿no? Venga. Carnavaldecadis.com Carnavaldecadis.com Los creímos yo rápido. Pla. Quillo, dirá lo que viene. Críticas al cuarteto por Paco Rosado. ¡Ay! Yo la leo, yo la leo, yo la leo. Ponte los pincos. Vale, vale. El cuarteto de Cádiz no se está muriendo. Lo está matando. El público gaditano riendo de la gracia a los cuartetos malos. ¡Uh! Y el público tonto, él es el que sabe. Él tiene mucha arte. Desde el Gómez no ha salido ni un cuarteto bueno. No. Los tres del Vera, los tres del Bardet, eso no vale nada. Los premios no valen, eh. Y que el cuarteto actúa, abusa del borderío. Ya no existe el cuarteto fino y se puede sacar un cuarteto con un mes de trabajo. Ya, ya, ya. Voy a decirle algo, ya. Ya, ya. No me llevo la pata, le vamos a pagarle. Paco Rosado. No me ha pasado nada. Paco Rosado. Pichá, cada vez que te aburres, escribe algo del cuarteto. ¡Lanzarle un limpiador, va! Yo te voy a decir una cosa, eh. Estos tres cuarteteros tienen unas ganas increíbles de mandarte al trabajo. ¿No es el trabajo? ¡Para dónde lo que manda? Que después dice que son unos bordes. Por eso lo manda al trabajo. Porque yo por mí lo mandaba al carajo. Manoel, si hay muchos derrotistas que quieren enterrar cuartetos. Si es que los quieren ver bajo tierra, Manoel, que no te miento. Pichá, ¿por qué encontrarán al hombre en el sobramiento? Pichá, mira lo que pone aquí. Siguen amenazando a Noli por teléfono. Joder, a ver. No. Un montón de llamadas telefónicas, una detrás de otra. Nos llaman por la mañana, nos llaman por la tarde, nos llaman por teléfono por la noche. Pichá, ¿y la policía es carajota? Tantas llamadas y todavía no ha descubierto nada. Porque nosotros ya sabemos quién ha sido. Y la picha, te hemos cogido. A mí lo que me está entrando es un montón de hambre, ¿eh? Así que vamos a poner una página de gastronomía gaditana y así nos preparamos un platito. Ay, ay, yo tengo hambre también. Gastronomiagaditana.com ¿Y? ¿No sale nada en la página de gastronomía gaditana? No. ¿Por qué no habrá comido el Pastrana? Ven pa' acá, Quillo, ven pa' acá. No me pude, cojones. No. ¿Tú te has dado cuenta que digamos lo que digamos acabado en gana, salta a tu primo, los rimas y dice que se la ha comido el Pastrana? ¿Qué pasa, eh? ¿Cómo que no, Quillo? ¿No te das cuenta? Enrique y Ana. ¿Se la ha comido el Pastrana? No, es verdad, cojones. ¿O eso dice tu primo? No me la cuenta, Quillo. Quillo, pues vamos a ponerlo a prueba, tú verás cómo esparta con algo del Pastrana. A ver, a ver, a ver. Quillo, mira, me he vuelto a meter en la página de carnaval y estaba mirando el final del poturrí de la comparsa de la Cruz Verde. Esto no es normal, ¿eh? Todo el mundo muerto, a uno le falta un brazo, el otro con la pata coja. ¿Pichazo qué? ¿La Cruz Verde o te ha metido en la página de la Cruz Roja? Es que mi primo es carao, que mi primo es tonto, digo. Quillo, pero no te enfades, ¿eh? Encima de qué hoy es tu cumpleaños. ¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Quillo, pero no haces ser loco. No haces ser loco y a ver si me regaláis el gorro ese de rociera que yo no tengo. ¡Anda, ve! Quillo, cabrón, es regalarme un gorro, ¿eh? ¡Que no te compro gorro, Quillo! ¡Que yo que me regalo un gorro! Quillo, no me digas más nada del gorro, porque te vi a meter un trompazo que te vi a quitar la cabeza del cuerpo. ¡Vamos, va a tener que recoger la cabeza en la casa de socorro! ¡Arape ya, tú para no regalarme el gorro! Quillo, dejarse de pelearse y mirar lo que viene por ahí. ¡Mira qué tía con un pedazo de bigote! ¡Esto no es normal, esto no es normal! ¡Es para que paburero que pueda haber una tía con bigote! ¡Qué montón, su tío! ¡Qué pedazo de bigote! ¡Ey, yo la bahío, eh, la del bigote, la de camisa de seda! ¡Yo cojones, que es mi madre! ¡Uy, qué bien le queda! ¡Qué bien le queda, eh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos, vea, vea, vea! ¡Vamos a dejarme ya de rollo! ¡Vamos a terminar con la parodia, porque esta es la cosa chunga, aquí está gente con el reloj de arena! ¡Y vamos a salir, eh! Pues yo creo que el final de la parodia se lo debemos dedicar a todos los cuarteteros. ¡Venga, vámonos bien! ¡Venga, vámonos bien! ¡Venga, vámonos bien! ¡Se van estos mi alma! ¡Un, dos, tres! ¡Se van estos mi alma! ¡Su parodia se acaba! ¡Y es que mi neta yo me vuelco! ¡A que el cuarteto no esté muerto! ¡Y aunque me quieran aburrir, seguiré estando aquí! ¡Y le digo a los criticones! ¡A que es donde hay que se acone! ¡Bra, bla, 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 bla! Esta fue la parodia del cuarteto Los Miarmas Con letra de Manuel José Morera Y música de Francisco José López Benítez Han tenido algunos golpes realmente buenos Esas referencias al Pastrana Una de las mejores voces de nuestros carnavales En general lograron su objetivo Y ahora les escucharemos en los cumples Vaya pinta de Rocío López Benítez En el circo En el circo da el grito Habían dos tigras hablando flojitos Fíjate en la cara que traje el hito Lo mire por donde mire De todas partes le parta un cacho El otro día le mordí y me supo apate de cabracho Desde que lo dejó la Bárbara Rey Está muy chungueta Y está cogiendo una forma como el Ramón Y en puli y chinela Hace poco en su circo se le escapó Un león muy fiero Se fue para el Cristo embalado Para comerse el hontero Le dio la jesura Se dio la vuelta y pidió un puchero Soy fan de Martínez Ares Lo escucho todos los años Soy fan de Martínez Ares Te juro que no te engaño Por él hice este camino No creas que es por otra cosa Y es que me dijeron que aquí adoran Gana milagrosa Con lo de las vacas locas Estamos en España muy preocupados Y ahora va la ministra Dice una gracia y todos cagados Y es que dijo alguna cosa de los pucheros un poquito rara, que si el hueso de ternera puede quedarte como Tamara. Mira tu cordón de casualidades que hay a diario, el león del cumple de antes que se enteró viendo el telediario. No dudó un momento y del tirón dejó ayer el puchero, se fue para Jer Cristo otra vez para comerse el hondero. Le dio la jesura, se lo pensó y se comió el puchero. Se fue el pan de Martí Guenares, lo escuchó todos los años, se fue el pan de Martí Guenares, te juro que no te engaño, por él hice este camino, no creas que es por otra cosa, y es que me dijeron que aquí adoraron a la milagrosa. ¡Ale! ¡Qué derruido, joe! ¡Qué derruido ayer este bosque! Y estos dos aquí durmiendo, y yo llevo toda la noche cagado, ¿eh? Vamos, que no he podido pegar ni una cabeza. Tengo más miedo que Figo en el Nou Camp. Y con esto del insomnio, me pongo a pensar en cosas de la vida cotidiana. ¿Por qué ocurre? Por ejemplo, ¿por qué todo aquel que lleva un mono es un satirón guarro? Pero, pase la piba que pase a su lado, le suelta un borderío. Sea la piba guapa, sea fea, sea ninfa, sea lo que sea, le suelta un borderío. Y además, no uno ni dos, sino todo aquel que tenga mono. Por ejemplo, el que está haciendo los boquetes en la calle, el que están calando la fachada, joe, el que ha bajado los escombros. Marco no era así, carajón, y llevaba todo el mono a medio en el hombro. Y ya voy a despertar a estos dos, porque llevan toda la noche durmiendo, ¿eh? Así que venga, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Vámonos a levantarnos ya, ¿eh? Ay, Dios mío, ¿qué le ha pasado? Ay, Dios mío, esto es una tragedia, ¿eh? Ay, me cago a los muertos. Saquemos la mano de pisa que el cuarteto no ha muerto. Buenos días, ¿eh? Vámonos a levantarnos ya. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y yo, Manuel, déjate de buenos días, buenos días. ¿Tú qué te has creído? ¿Que eres su hielo? Además, ¿cuándo vamos a llegar rociado, eh? Queda, queda todavía una mijita, ¿eh? Queda. Y yo una pregunta, Manuel. ¿Qué está más leo? ¿El rociado o la luna? Vamos a ver. ¿Qué coraje me da a mí que me hagan esas preguntas tontas, eh? ¿Tú te asoma la ventana y ve la luna? No. ¿No? No. ¿No ve la luna? Sí, cojones, sí. Bueno, está llena, cojones. Ah, pues ya está. Bueno, ¿y tú te asoma la ventana alguna vez? Aunque sea una, ¿ya viste al rocío? Ninguna. ¿Eh? ¿A tú está más cerca a la luna? Ah, pues eso es verdad. Señor, para eso nos llama, cojones, para liarnos la bronca. No, para eso solo no. También os llamo, porque cuando pasamos por primera vez, por aquí por el Falla, nos penalizaron. ¿No? ¿Quién es, cojones? Es un rato, cojones. ¿Ibas de María la Yerba Buena? Pero, pero, pero no preocuparse, porque enseguida voy yo a hablar con ellos. Ay, ay, ay. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Chulo! 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 ¡Ay! ¡Cambalarse! Le quitaste 36% de los puntos de la parodia a 3 y medio en el sal. ¡Uh, uy, 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 uy! ¡Tu bata a la final! ¡Eh, cállate, cojones! Al cuarteto del Vardín se llama ya el Marqués y la Marquesa, porque pichas la habéis quitado hasta los 15 metros de mesa. A nosotros nos quitasteis el 15% de los puntos de la parodia y el 5% de los puntos del papurrí. Y nosotros mientras aquí, con la garganta rota. Pichas que como se descuiden le quitáis hasta el primer premio al cuarteto de rota. Manuel, pero no te sigue con ello, ¿eh? Si la culpa es del presidente del jurado. Te ha puesto como vocales del cuarteto a 5 ATS. Y yo, ¿tú también dices una pamplina? Chiquillo, que van a hacer ahí 5 ATS juntos. Manuel, pues tienen que ser ATS porque esta gente nada más que saben que está a punto. Bueno, vamos a dejarnos ya de rollo, que nosotros no somos rencorosos ni nada. Si lo pasan a la final, se nos olvida todo. No pasa nada. Así, así que vamos a empezar ya a lo que venimos, a inculcaros el sentir rociero. Ya, eso, eso. ¿Eh? Vamos a ver, por ejemplo, además que os tengo que dar, os tengo que dar una clasecilla, porque ustedes dos soy primo de la misma familia y claro, tenéis la misma mentalidad. Por ejemplo, ¿pa' ti quién es la Virgen del Rocío? Hombre, pa' mí la Virgen del Rocío es alguien importante, ¿eh? ¡No! ¿Cómo va a ser alguien importante? Tiene que ser lo más importante. Tiene que ser tu madre. ¿Tu madre? Con el chile cojones. Bueno. Vamos a ver. ¿Quién es pa' ti la Virgen del Rocío? Mi madre. Joder, puta. Pa' tu día en este ratito, ¿eh? Pa' este mauno. Le voy a preguntar a tu primo que tiene una pinta de despistado. Vamos a ver. Chavalín. Dime, dime. ¿Quién es pa' ti la Virgen del Rocío? Pero contéstame, sin miedo, ¿eh? Con valentía. ¿Y yo? Pues si pa' mi primo su madre, pa' mí será mi tía. ¿No? Vaya dos carajotes. Vaya dos carajotes con los que he venido yo al Rocío, ¿eh? Muchas veces yo creo que es como si hubiesen hecho aquí unas rayas y hubiesen puesto a este lado los carajotes y a este lado los atontados. Bueno, es que yo no soy ningún atontado. Los carajotes ponte en este lado. Te voy a decir una cosa, Manuel. No me pongo a ese lado. A mí, ma. Yo en esto no creo. Voy a confesar una cosa, cojones. Vengo a Rocío por moda. Copón no cree, no creo ni en los Reyes Magos. Que yo, hablándome de los Reyes Magos, a mí me han dicho que los tres Reyes Magos se parecen a los ojos. ¿A los ojos? ¿Quién te ha dicho a ti eso? Eso me lo ha dicho mi suegro. ¿Y en qué se parecen los tres Reyes Magos a los ojos, según tu suegro? ¿Es que el tercero es negro? Va. Vamos a ver. ¿Entonces a ti no te gusta ni el Rocío ni los Reyes Magos? ¿A ti qué es lo que te gusta? A mí me gusta el carnaval. Que yo, pues si a ti te gusta el carnaval, primero que se ve cosas de carne. Como por ejemplo. Dime, personas típicas de Cádiz. Personas típicas, el pepón de Cádiz. María la de la hierbabuena. El macarty. El chaval este de Asugo, eh, de Luisita que reparte las coronas. Mío Pichas, hemos dicho personas, eh. No te pasa. Mío Pichas, hemos dicho personas. No te pasa, eh. No. No vale eso, ¿no? Pichas, como va para ver. Me he dicho personas. Quillo, pero en verdad el carnaval se está convirtiendo en un espectáculo, eh. ¿Ustedes van a acordar ahí de la comparsa del circo de Joaquín Quiñones? Que salía un chaval ahí con la bicicleta que le habían quitado el manillar. Ahí. Pando puertas. Que salía el Ramón ahí, con un cuchillo y pa' que yo. Lo que voy a hacer yo ahora. Que salía el Ramón y peligrosísimo, eh. Así ahí. ¡Ah! 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 ¡Me corté! ¡Me corté! Y además creo que la trayectoria es doble. Don Manuel, te podía haber cortado antes que esta Quiñones ahí en Bambalina y no dara tiempo a escribir el paso doble. Oh, primo. Yo no sé cómo te puede gustar aquel carnaval. Porque el carnaval se ha vuelto ya una mafia. Todo el mundo persiguiendo a los autores. El año pasado, a Martínez Ares. Y este año ya han empezado con el nole, bicha, con el nole. ¡El nole de Cádiz! ¡Gaditano! Vamos a ponernos serios. ¿Cómo que en cada cuna de la libertad se le amenace a un chirigotero como es, nole? Por una cuarteta del popurrí. ¿Qué pasa hoy? Vamos dejando de rollo. Esto es serio. ¡Nole! Tranquilo, bicha. Tú no cambien nada. Que a ti no tienen cojones de tocarte. ¡Nole! Otra cosa te voy a decir, bicha. No vaya a cambiar nada. Que por mucho que te peguen peor, no te van a dejar. ¡Millo! Pues lo que tenemos que hacer nosotros es darle un homenaje al nole. Y de este himno, con una de sus letras. ¡Vámonos bien! Quiero ser serpentina. Pa' enrobiarme en tu cuerpo. Quiero ser papelillo. Pa' meterme por dentro. Quiero ser matasuegra. Quiero ser macarada. Quiero ser antifa. Pa' vender las entradas. La casa, la casa, la casa, la casa. Parece que así ha terminado la parodia de este trío, los Miarma, de Cádiz. El año pasado fueron los Patrico. Ajá. Y este es el segundo, o ha sido el segundo cuarteto que ha pasado el jurado a la semifinal. Solo dos este año. Está una cosa regular en cuanto a cuartetos y tríos se refiere, ¿verdad? La verdad es que cada año es más difícil, ¿no? Y no suelen pasar más de tres o cuatro, tampoco es un número muy corto, ¿no? Con respeto a todos los años, ¿no? Vamos a ver los cuples. Que hemos alquilado nuestro destino, el don Tico, vamos a acabar con las provisiones Y vamos a dejar la rima porque al final salen los cojones Namantran, el don Tico, preguntamos los precios en la barra Me dijeron que la siciliana era la que más barato costaba La napolitana podía costarte unos dos mil duros Ya las brasileñas se te ponían entre mil duros Mira, déjala ahí que en el telepisa tardó por uno Soy fan de Martínez Ares, lo escucho todos los años Soy fan de Martínez Ares, te juro que no te engaño Por él hice este camino, no creas que es por otra cosa Y es que me dijeron que aquí adoran a la milagrosa ¡Venga ahí! Se casa mi niño Paco, le sus cojones lo ha conseguido Y él llevaba con la novia, no te exagero, ya me dio siglo No voy a reparar en gasto porque he esperado tanto ese día Que día prepara un convite que van a acordarse pa' toda la vida Me compré un piazo, traje un bastinazo en Emilio Tunchi Mi mujer que es como el vaporcito se lo compró en moda Carmelucci Entran pa' estar cuello pagándolo en cuatro o cinco veces Le pagué el viaje y compré la casa pa' que se fuese Y valido de puta y se me divorcia los cuatro veces Soy fan de Martínez Ares, lo escucho todos los años Soy fan de Martínez Ares, te juro que no te engaño Por él hice este camino, no crean que por otra cosa Y es que me dieron que aquí adoran a la milagrosa Los cuplés aplaudidos, comentábamos José Manuel Sánchez Reyes Que hacer reír en parodia, cuplés, comurrí Y además en dos o tres versiones y pasan a otras rondas Es muy complicado, ¿verdad? Claro, hacer tres parodias y seis cuplés como mínimo Y todos tienen que hacer reír Es complicado, la verdad Y en una tierra también en la que es complicado hacer reír Porque hay mucha gracia, ¿no? Y cada vez, cada año que pasa la gente es más exigente, ¿no? La verdad es que sí Estos rocieros que con su carreta ahora van a interpretar El Popurrí, los Miarma de Cádiz Aún recuerdo yo Cuando echaban ese gran hermano Por televisión Como me enganché Viendo como el gordito decía un montón de pamplina A María José Él le prometió Él le prometió Cuando salgas de la casa me caso contigo Allí en el rocío Desde entonces llevo yo este traje vivo en el rocío Y por allí no apareció Y allí me enteré Y allí me enteré Que la rubia al gordo ha dejado tirado Que se lleva los muebles y dejado sin un culo Y el perro chiquitito que los dos tenían La disoladía, te lo mete en el culo Jorge no me llores Jorge no me llores Solo falta que se muera el perro Y el año que viene Paso doble de Quiñones Ahora yo les voy a contar La primera vez que fui al rocío Quedamos de madrugada Acaba de levantar Y hacía un montón de frío Yo que en esto no creía Y al rocío venía por moda Le gritaba a los cielos Mándame desde la gloria una señal Tirititri, tirititra Pero en vez de la gloria Me la mando de tonta Empecé el camino Ahí en la alameda Cuando de repente Me la arco un montón de gordos que hay allí Una rama desde arriba Y nos cae a nosotros en frente Y ya la gente lo ha entendido Eso que eso que eso que eso que ha sido La rama que se ha caído Esos del peso Seguro Esos del peso Seguro Pequear carajo Todo eso falso Porque es un lopardo Que pesa lo mismo No se le cae No se le cae No se le cae No se le caen los brazos Venga a la cosa Ponte ya a bailar Demuestra la gente Que tú eres Sayangri Venga a la cosa Ponte ya a bailar Demuestra la gente Que tú eres Sayangri Ya me siento rociero Por la gloria de mi madre De rociero nada Que para ser rociero Hay que pasar menos dos pruebas Una teórica y una física ¿Una prueba física cojones? ¿Para qué? Hombre Imagínate Que le da un año Por venir al rocío A Clarita La amiga de Heidi Esta va a faltar A la reja un carajo ¿Y la teórica? La teórica Porque aquí hay mucha gente Que viene por moda No sabe a lo que viene Y además Por tu propia seguridad Tú imagínate Que un día Tú quieres saltar la reja Piché Que menos que sabe Dónde está cada pinchito Porque tú puedes ir Y te mete uno por aquí Y ya existe El camino de puerta Hablando de saltar Reja Manuel A mí me han dicho Que cuando tú vas a saltarla A ti te invada Un fervor rociero Una divinidad Pero que cuando tú Ya estás al otro lado De la reja Aquello es un bastinazo Aquello es un descaro Mira, saltar la reja Es bonito Ahora Al otro lado de la reja Eso es un bastinazo Al otro lado de la reja Es donde de verdad Se vive el rocío Pero aquí ¿Quién te ha dicho eso? Me lo ha dicho mi primo Paco Y oye ¿Es verdad que al otro lado De la reja Está más barato El queso de bola y el tabaco? Desde luego Desde luego Vaya tela En vaya tela Y tú me preguntas Que para qué La prueba teórica Yo Es que yo soy nuevo En esto de rocío Que yo En algún lado Tiene que haber un manual Que me sirva a mí Para convertirme En un buen rociero Hombre Yo me acabo de leer Ahora mismo El manual del buen rociero De los peris jóvenes Captores Y ahí Vienen dos preguntas Que según su autor Son básicas Para saber Si eres un buen rociero Yo por supuesto Las he aprobado Ha venido el autor Y me ha dado la mano Y todo Y así Que os voy a Os voy a hacer la preguntita A ustedes a ver Cómo estáis Vamos a ver Primera pregunta Santo más pequeño De la geografía Española Ese lo sé yo San Francisco No sí Tíralo Sí Tíralo ¿Está copiado? ¿Qué te vio esto? Echame el cable Echame el cable Porque me lo veo Cogiendo Coquín Aquí Ahí que vamos a ver Segunda pregunta Segunda pregunta A ver Pide enmienda Porque vamos ¿Por qué no pueden ir Los funcionarios Al rocío? ¿Eh? ¿Dónde va copiando? ¿Qué copiado? ¿Cómo te da la gana? Vete de rollo Que yo no soy Ana Rosa Quintana Además Me sé la respuesta Los funcionarios No pueden ir a rocío Porque son ateos Mira Me da pena Me da pena Decirte que no eres Un buen rociero Más que era por el traje Que costó un dinero Pero Razóname mejor la respuesta Pichá Los funcionarios Son ateos Porque no creen Ni en otra vida Ni en otra vida Ni en otra vida Y a covearme Y a covearme Con todos los famosos Y a salir por la tele Que te lo taso Primo Quillo Pero a mí me han dicho Que la tele engorda Una jartada No me he dicho La tele engorda Así te la come con pan Quillo Vamos a dejarnos de rollo Vamos a tirar para Rocío Y nosotros vamos a ser El arma de la fiesta Pero Quillo Ahora que estamos aquí Tan a gustito Ahora Ahora que estamos tan a gustito Tan a gustito Tan a gustito los tres Aquí todo el mundo quiere gozar Yo soy de Cádiz de la libertad Donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar Ya sé que estás mi gente Todos sabemos que en el carnaval No existen noches ni días No reiremos en la tempestad No quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida pasará Pero nunca cambiaré Ahora que estamos tan a gustito Tan a gustito Nos tenemos que marchar Ahora que estamos tan a gustito ¡Ay! Gracias.